Francisco Mansur, quien aspiraba a ser candidato a la alcaldía de San Salvador por el partido Arena, interpuso un amparo en la sala de lo constitucional donde solicita anular las elecciones internas del partido tricolor en San Salvador. Mansur argumentó que se violó el derecho al debido proceso y a la libertad de expresión. Hay vicio, hay ilegalidades, pero también truncaron las aspiraciones de los correligionarios, de mis hermanos areneros, a no tener una opción democrática para poder elegir entre dos contrincantes. Principalmente el artículo 2, artículo 11, donde se plasman las libertades principales de expresión, donde se plasman los derechos al debido proceso. Como ya mencionó el doctor, pues ha habido un proceso un tanto anómalo. Arena inhabilitó la precandidatura de Mansur por denigrar al actual alcalde Ernesto Mason. Mansur dijo que no renunciará al partido Arena.